Bienvenidos a todos en su casa y bienvenido Marcelo, gran participante, que fue todo un descubrimiento, autor de tantos temas musicales. Joyas, joyas, joyas. Ayer recorrimos algunos, hoy vamos a otros. Hemos bailado con Calamaro, gracias a él. Son tonos de cosas. Claro que sí, ahí está. El cuino, qué grande. Además, ahí está. ¿Vos sabés que es increíble cómo funciona? Bueno, ahí está sonando Caribe Sur. Isla, mi querida isla. Tu querida isla. Bueno, Marcelo, quedó pendiente la hora exacta. Sí, claro. Que la vamos a cumplir hoy. Vamos. Así que vamos a conocer el tema. El inconsciente tiene mucho que ver, mirá. A ver. El siglo XX estuvo repleto de enormes intelectuales que dejaron una marca en el pensamiento universal. Uno de ellos se destacó por descubrimientos revolucionarios y teorías audaces que lo colocaron como un personaje polémico y a la vez ineludible. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud nació en una pequeña ciudad en el antiguo imperio austríaco y de niño se trasladó a Viena junto con su familia. En la universidad de esa ciudad se recibió de médico. Más tarde se casó y abrió su clínica, donde se especializó en trastornos nerviosos y en el uso de la hipnosis. En un momento abandonó esta práctica y se embarcó en lo que sería su mayor éxito. Su obra, La interpretación de los sueños, fue la más importante de su carrera e inauguró la disciplina que lo transformó en un pensador trascendente, el psicoanálisis. Yo descubrí algunos nuevos factos importantes sobre la vida inconsciente, la vida psíquica, el rol de los excepcionales y así. El psicoanálisis consistía en el estudio del funcionamiento de la psiquis y el tratamiento de trastornos psicológicos a través del inconsciente. Completó su teoría con otra importante obra en la que abordó el tema de la sexualidad, que lo transformó en una figura atacada y por varios años incomprendida. Finalmente sus ideas lograron ganar reconocimiento primero en los Estados Unidos y luego en Europa. Recibió distintos títulos honoríficos e invitaciones para dar conferencias. La situación se complicó cuando algunos desacuerdos teóricos hicieron que varios de sus seguidores abandonaran la asociación psicoanalítica vienesa. Como si esto fuera poco, le diagnosticaron un cáncer de paladar, que lo obligó a operarse más de 30 veces y a utilizar prótesis muy incómodas. Nunca dejó de trabajar y siguió escribiendo hasta sus últimos días. La anexión de Austria por parte del nazismo, censuras y amenazas contra Freud, que era de origen judío, con la segunda guerra en puerta, tuvo que abandonar Viena para radicarse en Londres. El otoño recién llegado parecía presagiar el final de su vida. Ya muy débil, le pidió a su médico personal que le aplicara una dosis de morfina para ahorrarle sufrimiento. Y finalmente sí, falleció con 83 años. El legado de Freud es enorme. Fundó una disciplina fundamental en el desarrollo de la psicología. Y pese a las polémicas, es ineludible que fue una de las mentes más brillantes del siglo XX. ¡Qué interesante informe! Nunca había visto imágenes tan detalladas de Freud. Y escuchar la voz de él y todo, y lo que significa tener algo que uno sabe que es así, y tratar de que los demás lo acepten y tratar de que ahí se arme una disciplina, ¿no? Lo que tuvo que luchar. Sí, además, la incomprensión debe haber sido enorme. Espero no avergonzar a mis viejos, un psicoanalista y una psicóloga. Claro. No están para verlo, pero bueno, yo qué sé. Sí, está bien. En otro plano. No, no, están muy orgullosos. Porque además, ese colegio que nos reunió en un momento, donde hubo tantos artistas como... ¿Cuál era el colegio? Como Calamaro, la Escuela del Sol. Este, abrevaba mucho de este pensamiento psicoanalítico y donde el arte tenía tanta importancia. Kevin Johansson, Calamaro, Voss, bueno, había montones de personas... Bueno, estoy con hijos, tu madre también. Mi madre es psicóloga también. También, claro. Para mí las obras completas de Freud estaban junto con las de Marilena Wolf en casa y las tenía muy presentes todo esto. Así que es un tema fantástico para vos, Marta. Bueno, fantástico. Mirá lo que te ha tocado, Marcelo. Vamos a ver. Vamos a tratar de ubicar entonces en qué década muere Sigmund Freud. Sí, en qué década. La década del 40. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Había algunos datos ahí en el informe que decían cositas. Sí, interpreté la persecución del nazismo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿en qué año vos crees que murió Freud ahora que tenemos esos datos? ¿En 39? 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 Vamos, muy bien. Ay, yo dije, lo mencionó al 39, a ver si después nos dice otro año. No, claro, y hablaba del inicio de la guerra, justo los albores. Bueno, muy bien, muy bien. Nos gusta mucho más la deducción que la memoria rígida, así que estamos perfectos. Totalmente. Bueno, Marcelo, ahora vamos a preguntarte el mes. ¿En qué mes sucedió? Ahí dijo, estaba la estación del año en el informe, a ver si me acuerdo que pensé en ese momento que es invertida. Claro. Acá. Acá. ¿Puede ser septiembre? ¿Puede ser septiembre? Muy bien, ahí hubo observación y deducción porque primero decía algo con respecto al otoño y vos hiciste después la conversión al hemisferio norte Claro, porque fue en Londres donde él muere Sí, podría haber sido también octubre, pero yo creo que es el mes emblemático Exactamente Acá, para nosotros la primavera, para allá del otoño y septiembre Vas muy bien, vas muy bien Bueno, ¿qué fecha de septiembre? ¿Qué día? Sí, qué día, qué número de septiembre Ah, qué número de día, guau Vamos a hacer la de Quiñelero nomás 17, que es la desgracia ¿Vos sabés que el informe decía algo así como incipiente otoño o recién comenzado otoño? Claro Y yo dije, si lo escuchó esa palabra, que después de 21 ¡Qué pesado, qué burro! Viste, pero está muy bien, está muy bien No, burro, nada Vas muy bien Bueno Está jugando impecablemente Muy bien Buenísimo Bueno, ahora llega el momento decisivo, que es la hora exacta ¿A qué hora exacta se produce el fallecimiento? Hora de Londres Bueno, yo había pensado decir a la mañana que serían unas 4 o 5 horas más en Londres ¿Habrá muerto a las 12 y media del mediodía? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa A las 3 Hora de los sueños Hora de los sueños A las 3 de los sueños Exactamente Bueno, Marcelo Qué bueno, vas a continuar con nosotros Porque esta es la mecánica del programa Nos encanta tenerte Después vamos a seguir recorriendo toda tu creación musical Que yo todavía estoy, pero absolutamente asombrada de todo lo que has hecho Así que vamos ahora a permitir el ingreso de tus próximos compañeros Y a ver el informe que nos lleva a las preguntas encadenadas Perfecto Vamos, ahí está